Todos aquellos que han sido violados por el ejército, por los federales, por los locales, también son los 132. ¡Al huevo y arriba a todos! Hola, mi nombre es que nos vemos hartos de los feminicidios, hartos de tantos jóvenes muertos de Dios Juárez, representan a la UPN de Juárez y vamos a chingar a los problemas que están contando. ¡Yo soy 132, Puebla! Soy Lisa Gutiérrez y vengo de la Universidad de las Américas, Puebla. Pero eso no importa, venga en representación del Comité de Puebla de Yo soy 132. ¡México necesita que despertemos y creo que lo estamos haciendo! ¡Por favor, no dejemos de hacer ruido! ¡Viva México! Yo soy Juárez Moreno y vengo del Centro de Diseño, Cine y Televisión. Todos sabemos que estamos hartos. Derrumbemos lo que nos obstruye más bien de un México limpio y claro. Queremos cosas simples que nos lleven a nuestro único objetivo. ¡Un México feliz! ¡Viva México! ¡Viva! Hola compañeros, soy estudiante de la UAM NAS Capo Salco. Nos venimos... Nos venimos a pronunciar a favor del Movimiento 132. Igualmente decirles que no solamente es la voz de los estudiantes de la UAM NAS Capo Salco, todos los estudiantes asesinados por la guerra contra el narcotráfico también están representados aquí. Igualmente, mandar un saludo muy fraternal para los estudiantes del Estado Español, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Túnez, de Egipto, de Libia, de Rusia. Toda esta juventud que está saliendo a enfrentar los planes neoliberales y también está saliendo a enfrentar a estos gobiernos y sus representantes de los partidos. Por eso decimos que esta juventud tiene que ser revolucionaria. Hola compañeros, yo vengo representando a la Asamblea de Mexicanos en el Extranjero, migrantes y solidaridad con movimientos sociales internacionales. Porque lo que está sucediendo en México no es un evento aislado, es parte de un fenómeno mundial que busca un cambio, que no es un cambio nacional, sino un cambio mundial, compañeros. Buenas tardes compañeros, reciban un saludo combativo por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo. Hola, por el mismo lado de las antepasas explotadas de todo el mundo. Enhorabuena compañeros, enhorabuena, lanzamos el 10 de junio a movilización unitaria, vamos por la huelga política general el 2 de junio. Buenas tardes compañeros, yo vengo de donde nacen y mueren los dioses, porque este nacimiento nazca y mueren todos los males gobernantes. Venimos de Teotihuacan nosotros y... Hola, muy buenas tardes, soy Alfonso Vázquez, soy representante de los académicos de la UNAM, transformando, transformando, perdón, 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 perdón.